este es uno de los mejores panes que sin lugar a dudas ha preparado la abuela y el día de hoy con mucho cariño te queremos compartir esta exquisita y sencilla receta con su secreto un pan esponjoso y delicioso relleno con queso derretido y lo mejor de todo es que no necesitas del horno para cocinarlos con mucho cariño te damos la bienvenida a un nuevo episodio puedes encontrar los ingredientes en la descripción del vídeo y sin más demora pongámonos manos a la obra iniciaremos mezclando 120 mililitros de leche tibia con 25 gramos de azúcar y 3 gramos de levadura en polvo mezclamos suavemente con un instrumento de cocina el primer secreto de la abuela es utilizar leche tibia para activar la levadura y tener un resultado más esponjoso en nuestros panes cuando esté bien integrado vas a añadir 200 gramos de harina y media cucharadita de sal sigue mezclando pero ahora con una paleta de cocina otro tip de la abuela es añadir la sal cuando la levadura esté mezclada para evitar que esta última pierda su efecto finalmente termina de integrar con tus propias manos posteriormente la llevaremos a un mesón y la vamos a semi extender le añadiremos en su interior 20 gramos de mantequilla a temperatura ambiente cierra la mezcla con la mantequilla adentro y empieza a amasar con todas tus fuerzas este es otro secreto de la abuela para que el pan quede más esponjoso y suave si te está gustando esta receta queremos pedirte de todo corazón que por favor te suscribas a este canal y le des un like al vídeo para no perderte ninguna receta de la abuela un tip de la abuela para tener una consistencia ideal es amasar con fuerza y darle pequeños golpes a la masa estirándola suavemente para activar el efecto de la levadura finalmente dejaremos reposar la masa cubriéndola por 25 minutos aproximadamente transcurrido el tiempo aplanamos para retirar el aire con mucha delicadeza procederemos a dividir la masa en 8 partes iguales y a continuación iremos formando pelotitas con cada una de ellas solo guíate de cómo la abuela hace el vídeo con estos ingredientes salen aproximadamente 8 panes medianos cuando todas las pelotitas estén realizadas tapamos y dejamos reposar nuevamente por 10 minutos posteriormente extendemos sobre el mesón cada una de las bolitas y añadiremos una pieza cuadrada de queso mozzarella mediana en el centro y finalmente sellamos con nuestras propias manos para evitar que se salga el queso durante la cocción procedemos a repetir el mismo paso hasta terminar con todas las bolitas la abuela las deja tapadas con un paño húmedo mientras las va realizando para evitar que la masa se seque y estropee el resultado final de esta receta antes de llevarlas a cocinar debes dejarlas reposar por 45 minutos cerca de una fuente de calor finalmente las llevaremos a cocinar en una sartén antiadherente con tapa para que se cocinen con el mismo calor cuando veas que se inflen y agarren este color dorado por la parte de abajo las vas a voltear para cocinarlas por ambas partes aproximadamente tardan unos 7 minutos por ambos lados en dorarse cuando tengan este peculiar color dorado por ambas caras las retiramos del fuego y esperamos que se enfríen a temperatura ambiente y este es el resultado final de esta deliciosa sencilla y exquisita receta de la abuela solo fíjate como sale el queso derretido al momento de comerlas sin lugar a dudas es una combinación exquisita y maravillosa de texturas y sabores te damos las gracias por acompañarnos en un nuevo vídeo por favor si aún no te has suscrito al canal te pedimos que lo hagas y le des un like para seguir apoyando a la abuela en su proyecto les enviamos un enorme abrazo y les deseamos bendiciones y que tengan un buen provecho hasta la próxima en nuestro próximo episodio no te pierdas la receta de la abuela para que prepares en casa este desayuno original y exquisito para que pruebes un plato distinto cada mañana suscríbete y no te lo pierdas